Pocoyo, inventos locos. ¡Hola, Pocoyo! ¿No soy Pocoyo? ¡Súper inventor Pocoyo! ¡Oh, ya veo! ¡Eres un súper inventor! ¡Súper inventor Pocoyo! ¡Yay, yay, 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 yay! ¿Nos puedes enseñar alguno de tus inventos? ¡Tarán! ¡Guau! ¡Pero qué invento tan genial! ¿Y para qué sirve? ¡Oh! ¡Roto! ¡Oh, ya veo! ¡Está roto! ¡Espera! ¡Oh! ¡Ahí tienes otra máquina! ¿Y esta para qué sirve? ¡No la he terminado! Ah, Pocoyo, me pregunto si tendrás algún otro invento. Uno que esté terminado o funcione. ¡Oh, está bien! ¡Es por ahí! ¡Ja, ja! ¡Guau! ¡Es impresionante! ¡Es un súper invento! ¡Guau! ¡Es una máquina teletransportadora! ¿Y nos puedes hacer una demostración? ¡Voluntario! ¡Pato! ¡Genial! Ah, Pato, Pocoyo ha hecho una máquina y nos gustaría probarla. Nos preguntábamos si tú... Ah, si te gustaría participar. ¡Espera! ¡Espera aquí! ¿Ok? ¡Ya veo! ¡Ese es otro de tus inventos! ¡Increíble! ¡Es una máquina para leer el pensamiento! ¡Leyendo su mente sabremos si Pato quiere formar parte de este experimento! ¡Pato dice que sí! ¡Ah! ¡Me temo que nos hemos quedado sin voluntario! ¡Guau! ¡Muy bien, Eli! ¡De nuevo tenemos un voluntario! ¡Sí! 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 ¡Qué extraño! ¡Ya debería haber llegado! Advertencia Alerta de virus ¡Oh, no! La máquina tiene un virus y ahora Pato está atrapado. ¡Tenemos que ayudarle! Valentina, ¡tenemos que ayudar a Pato! ¡Cuando Pocoyo nos dé la señal, tenemos que apretar ese botón para traerlo de vuelta! ¡Oh! ¡Muy bien! Ahora solo tenemos que encontrar a Pato. ¡Pero este mundo es enorme! ¡No lo encontraremos nunca! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Y le persigue el virus! ¡Corre, Pato! ¡Corre! 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 ¡Genial! ¡Ahora vamos a disfrutar de más aventuras! La computadora de Ellie ¡Hola, Ellie! ¿Qué es eso? ¡Una computadora! ¡Muéstranos! La pantalla, bien Y el teclado, muy bien Y el ratón Ellie está ocupada, Pocoyo Está jugando un juego de video Y ahora, un momento Un momento tranquilo con pájaro dormilón ¿Hola, Pocoyo? ¿Un escritorio? ¡Escritorio! 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 Pocoyo Pocoyo Ellie está jugando en la computadora ¡Computadora! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es eso? ¡Pantalla! ¡Pantalla! ¡Así es! ¡Pantalla! ¿Qué es eso? ¡El teclado! ¡Teclado! ¡Pantalla! ¿Y qué es eso? ¡El ratón! ¡Es el ratón! ¡Ratón! ¡Oh cielos! Creo que Ellie quiere jugar con su juego de video, Pocoyo ¡Pocoyo ¡El menú de números! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Ah, hora para un buen almuerzo Parece que Pato está listo para ordenar Siete champiñones Muy bien ¡Siete champiñones! ¡Oh, cielos! Bueno, ¿qué tal? Siete fresas ¡Siete fresas! ¡Siete fresas! ¡Oh, pobre Pato! ¿Alguien puede decirle cuántos corazones hay? ¡Siete! ¡Siete corazones! ¡Así es! ¡Siete! ¡Ganaste! ¡Guau! ¡Fantástico! ¡Sí, Eli! Pocoyo quiere jugar contigo Pocoyo, Eli está lista para jugar ¡Jugar! ¡Jejeje! 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 Es divertido jugar solo Pero también es divertido jugar con tus amigos ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Escritorio ¡Escritorio! 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 Cuando tú quieres jugar Jugar en la computadora ¡Computadora! ¡Es una computadora! 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 ¡Computadora! ¡Computadora! ¡Pantalla! ¡Teclado! ¡Ratón! Tres cosas en la pantalla Escríbes en el tequeado Controlas por el ratón Es una computadora Hola a todos ¡Hola! Parece que se están divirtiendo jugando al fútbol ¡Qué golazo! ¡Hola, Nina! ¡Hola, Roberto! ¿Tú también quieres jugar al fútbol? ¿Qué? ¿Que tienes un juego mucho más divertido en casa? ¿Más divertido que el fútbol? Nina quiere que pruebes a jugar un poco con ella ¿Por qué no vas corriendo a buscar tu juego, Nina? ¡Toma, toma, toto, Roberto! Nina quiere saber si podrías cuidar a su mascota robot hasta que vuelva ¡Vale! ¡Vale! ¡Buena idea, pato! Roberto puede ser de portero hasta que vuelva Nina ¡Roberto, tienes que parar el balón! ¡Vaya, Roberto! ¿Estás bien? ¡Vaya! ¡Boya! ¡Esto parece una tostadora! ¡Es que es una tostadora! Cielos, ¿estás bien? Ahora es un robot aspiradora. ¡Es perfecto para limpiar todas estas tostadas! ¡Es perfecto para limpiar todas estas tostadas! Oruga, pájaro, bebé, cuidado. Pocoyo, salvaste a Oruga y a pájaro, bebé. Muy bien. ¡Roberto, ten cuidado! ¡Robot, resulta que eres un gran bailarín! ¡Ay, no! ¡Está fuera de control! ¡Tienes que pararlo! ¡Mira! ¡Rápido! ¡Nadie es capaz de apagar a Roberto! ¡Seguro que tú sabes hacerlo! ¡Nina les trajo algo para que jueguen todos. ¡Qué divertido! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Hola, Pato! ¡Oh! ¡Perdona! ¿Quieres un poco de paz y tranquilidad, verdad? ¡De acuerdo! ¡Ya me encargaré de... ¡Oh! ¡Bien! ¡Tranquilidad, claro! ¡Oh! ¡Un celular nuevo! ¡Parece muy bonito! ¡Parece muy bonito! ¿Y qué vas a hacer con él? Lo primero es elegir un tono de llamada. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Parece muy bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡Es muy pegadizo! Parece que no eres el único al que le gusta tu tono de llamada, pato. Esto parece una fiesta. Se acabó. Así ya vuelves a estar solo. ¡Ah! Un paseo tranquilo tú solo. ¡Te llama Eli! ¡Ah, bueno! Eli llamó porque quiere volver a escuchar el tono de llamada de tu teléfono. Bueno, ¿y quién no? ¡Es poco yo! Seguro que también quiere volver a escuchar... ¡Oh, pato! ¡Vuelve! ¡Es que ese tono es muy pegadizo! Pusiste el teléfono en modo vibrador. Así nadie volverá a molestarte. Bueno, no parece mala idea. ¡Mira! ¡Ahí están todos tus amigos! ¿Por qué no dejas el teléfono y te vas junto a ellos? ¡Pato! ¡Pato! ¡El teléfono! ¿No llama nadie? ¡Qué raro! ¿Tampoco llama nadie ahora? ¿De dónde viene ese zumbido entonces? ¡Ajajaja! ¡Son los ronquidos del pájaro dormilón! Ha sido una falsa alarma entonces. ¡Oh, lo siento, pato! ¡Se acabó el pastel! ¡Pero quedan muchos palitos de zanahoria! ¡Pato! ¡Aquí estás jugando en el teléfono! ¡Parece que la estás pasando bien! ¿Pero no la pasarías mejor jugando con tus amigos? ¡No! ¡No lo tires! ¡Pato! ¡Parece que Fred necesita tu teléfono! ¡No te importa, ¿verdad? ¡Vaya! ¡Parece que Fred pidió una pizza! ¡Y Ellie mandó mensajes de texto a todos tus amigos! ¡Ahí está el tono pegadizo! ¡Qué maravilla, pato! ¡Baile y pizza! ¡Y todo gracias a tu teléfono! ¡Así está mejor! ¡Adiós a todos! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Nina! ¡Hola! ¡Veo que están de picnic! ¡Mmm! ¡Y hay algo que huele muy bien! ¡Ah! ¡Cupcake, Selly! ¡Seguro que te dieron mucho trabajo! ¡Tienen un aspecto fantástico! ¡Buen trabajo, Ellie! ¡Buen trabajo, Ellie! ¡Qué lástima! ¡Pero no hay nada que hacer! ¡Ah! ¿Una máquina que te lleva atrás en el tiempo? ¡Ah! Así pueden volver al momento antes de que los cupcakes se arruinaran. ¡Brillante! ¡Buen trabajo, Ellie! ¡Buen trabajo, Ellie! ¿Cómo funciona? ¡Increíble! Viajamos un minuto atrás en el tiempo. ¡Buen trabajo, Ellie! Chicos, ¿no se les olvida algo importante? ¡No, Pocoyo! ¡La piel de plátano! Esta vez no podemos dejar que Ellie resbale. ¡Ahí viene! ¡Rápido! ¡Buen trabajo, Ellie! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! No dejaron ni una... ¡Ah! ¡Ya lo veo! ¿Van a volver a viajar atrás en el tiempo? ¿Y repetir? ¡Cielos! ¿Dónde estamos? ¡Ah! ¡Estamos en el Viejo Oeste! Pero parece que Ellie no está preparando cupcakes. ¡ sama! ¡To beeline! ¡Adan de Ruby! ¡Boah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! Pues yo diría que estamos en la prehistoria. ¡Ajá! ¡La piel de plátano, claro! ¡Suscríbete al canal! Bueno, al menos están de vuelta en el presente. ¡Y justo a tiempo para los cupcakes! ¡Ay, cielos! ¡Ay, qué mala suerte, chicos! ¡Llegan un poco tarde! ¡Un momento! ¡Aquí viene Ellie! Eli preparó más, solo para ustedes ¡Adiós a todos! Parece que la están pasando muy bien tomando el té, Eli ¿Quién es tu amiga? ¡Ah, Daisy! ¡Mucho gusto, Daisy! ¡Ah, hola, marciano furioso! ¿Viniste a tomar un té con Eli y Daisy? Eli tiene razón, Pocoyo El marciano furioso secuestró a Daisy ¿Está listo? ¡Va! ¡Cuidado, Pocoyo! ¡Vaya, Pocoyo! ¡Perdiste! ¡Sí, Pocoyo! ¡Este trofeo es muy bonito! ¡Pero no olvides tu misión! ¿Cómo vas a saltar hasta el otro lado? ¡Pocoyo, mira! ¡Una ayuda! ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Pasaste de nivel! ¡Mira, Pocoyo! ¡Una llave! ¡Quizás si consigues que Pájaro Dormilón se duerma! ¡Pocoyo, esa nana es horrible! ¡Quizás deberías buscar ayuda! ¡Corre, Pocoyo! ¡Ahora tienes tu oportunidad! ¡Ten mucho cuidado, Pocoyo! ¡Este nivel parece difícil! ¡Pocoyo, recuerda que todavía te queda una ayuda! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo, lo conseguiste! ¡Pocoyo, Pocoyo, la próxima vez que quieras algo, solo tienes que ser amable y pedirlo con educación. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Una cámara! ¿Sabes qué es una cámara, verdad? ¡Eso fue el flash! ¿Flash? ¡Sí! ¡El flash! ¿Sabes qué es eso, Pocoyo? ¿Sabes qué es eso, Pocoyo? ¡Foto! ¡Una foto! ¡Así es! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estás tomando más fotos! ¡Una flor! ¡Maravilloso! Los cuentos de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Cuento! ¡Ah! ¡Parece que Pocoyo quiere contar un cuento! Érase una vez. Había una hormiga y un dinosaurio. Ambos tenían globos hermosos. ¡Estaban muy contentos! Pero, entonces, el globo del dinosaurio se reventó. Estaba muy triste. Se puso a llorar. Entonces, la hormiga le dio un globo nuevo al dinosaurio. El dinosaurio estaba feliz y sonriente. Pero, entonces, el globo se desinfló. Estaba triste de nuevo. Se puso a llorar. Pero, la hormiga le dio su globo. El dinosaurio estaba feliz y sonriente. Pero, entonces, la hormiga no tenía globo. Y estaba triste. Pero, el dinosaurio le dio otro globo. ¡Los dos estaban felices! ¡Fin! ¡Hola, Pato! Una muñeca. Una muñeca. ¡Oh! ¿Alguien puede decirle a Pato qué es eso? ¡Una cámara! ¡Es una cámara! ¡Es una cámara! ¡Así es! ¡Cámara! ¡Uf! ¿Alguien puede decirle a Eli qué es esa luz brillante? ¡Es el flash, flash de la cámara! ¡Sí! ¡Es el flash! ¡Adiós! 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 Metaco CHRISINES ¡Oh! ¡Empotors! ¿Qué es esto, Pocoyo? Get風. Un ventilador. Y lo hiciste con rectángulos. Y diamantes. Y óvalos. ¡Maravilloso! ¡Oh! Una cometita. ¡Cometa! ¿Alguien puede decirme el nombre de las figuras? ¡Rectángulos! ¿Y estos? ¡Diamantes! ¿Y estos? ¡Óvalos! Rectángulo, diamante, óvalo. ¡Oh, cielos! ¿A poco yo no estuvo bien haber tomado esas fotos? Te parecieron divertidas, pero Pato y Eli se sintieron mal. ¡Fotos! ¡Oh, cielo! ¡Esas caras están muy divertidas! ¡Eso sí es divertido! ¡Muy gracioso! ¡Hurra por las fotos de rostros graciosos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a cantar! Yo... Tengo una cámara Me encanta tomar fotos, sí Y cuando tomo a mis amigos Yo uso un flash Cuando vemos las fotos Vemos caras locas Y reímos Y reímos Y reímos En el cine Hola, Pato ¿Qué tienes ahí? ¿Sillas? ¿Una pantalla? ¿Y un proyector? ¡Oh! Entiendo Es una sala de cine ¿Vas a mostrar una película? ¡Estupendo! ¿Dónde está la audiencia? ¡Ah! ¡Oh, cielo! ¡Eso! ¡Esta! 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 Hola, Eli ¡Eli, Eli, Eli! ¡Busta, busca, Eli! Pocoyo quiere que busques una palabra en tu computadora ¡Televisión! ¡Televisión! Eli está buscando televisión ¡Oh, mira! ¡Pato está viendo televisión! ¡Televisión! ¡Así es, Pocoyo! ¡Televisión! ¡Muy bien! ¡Más! 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 ¡Racio! Bien, Eli, busquemos la palabra radio ¡Radio! Sí, Pocoyo, Pato está escuchando radio ¡Maravilloso! Gracias, Eli Sí, gracias, Eli ¡Muy bien! Alguien puede decirle a Eli que son... ¡Cilleras son silleras! Así es, son sillas ¿Alguien le puede decir a Pájaro Bebé qué es eso? ¡Pantalla! ¡Es una pantalla! Así es, una pantalla ¿Y qué es eso? ¡Proyector! ¡Es un proyector! ¡Así es! ¡Es un proyector! Bien, hora de comenzar ¡Miren a Pato! ¡Miren a Pato! ¡Esto es divertido! ¡Vamos, Pato! ¡No te enojes! ¡Juguemos con figuras! Un triángulo ¡Triángulo! Un rectángulo ¡Rectángulo! Un cuadrado ¡Cuadrado! Triángulo Rectángulo Cuadrado ¿Qué es esto, Pocoyo? ¡Casa! Ya veo Hiciste una casa con triángulos Rectángulos ¡Y cuadrados! Y cuadrados ¡Castillo! ¡Un castillo! ¡Un castillo! ¿Alguien me puede decir los nombres de las figuras? ¿Qué son estos? ¡Ciángulos! ¿Y estos? ¡Rectángulos! ¿Y estos? ¡Cuadrados! ¡Cuadrados! Triángulo Rectángulo Cuadrado Pocoyo Quiere que te sientes ¡Pantalla! Aquí está la pantalla Palomitas de maíz Y el proyector ¡Disfruten la película! ¡Maravilloso! ¡Qué buena película! ¡Muy bien, Pato! ¡Vamos a cantar! ¡Acción! Hoy vinimos al cine Y tenemos boletos para entrar Nos sentamos A esperar a que el proyector No esté la película No esté la película en la pantalla Proyecto ¡Pantalla! ¡Ciñas! ¡Televisión! ¡Claro! Hoy vinimos al cine Y tenemos boletos para entrar Nos sentamos A esperar a que el proyector Se ve la película en la pantalla Pato atrapado ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Puerta? ¡Sí! Me pregunto ¿Qué hay detrás? ¿Creen que Pocoyo Debe abrirla Y averiguar? ¡Sí! ¡Ábrela! ¡Una puerta al cielo! Eso sí es poco usual ¡Pato! ¡Pato, el cielo! ¡Mira! ¡Vaya! Me pregunto ¿Qué le pasó al cielo? Creo que Pato Quiere seguir viendo al pez ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¿Pato? ¿Quién puede decirle a Pocoyo a dónde fue Pato? ¡Atravesó la puerta! ¡Pato, allí estás! ¡Pocoyo te buscaba! ¡Espera! ¡Pocoyo acaba de irse! ¡Pato! ¡Pato, espera! ¡Oh, cielos! Pocoyo, me temo que acaba de irse de nuevo. ¡Oh, vaya! Es una puerta extraña. Inténtalo de nuevo. ¿Lo viste? ¡Pato! ¡Sí! ¡Estaba allí! ¡Oh! ¡Allí está de nuevo! ¡Oh, vaya! ¡Otra puerta! ¡Más puertas! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, Pocoyo! ¡No puedes rendirte! ¡Eso suena familiar! ¿Alguien le dirá a Pocoyo quién hizo ese sonido? ¡Pato! ¡Pato! Creo que tienen razón. Sonaba como pato. Tal vez debas conseguir ayuda, Pocoyo. ¡Eli! ¡Hola, Eli! ¡Pato! ¡Pato! ¡Hola! ¡Lo encontraste! ¿Qué es eso, Eli? ¿Trabajas en algo? ¿En qué cosa tan importante podrá estar trabajando Eli? ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Hailey estaba ocupada en eso! ¡Estaba preparando una fiesta! ¡Qué divertido! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Hurra por no rendirse! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Pato fotógrafo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Eli! ¡Y Pájaro Bebé! ¡Hola! ¡Qué miran! ¡Ya veo! ¡Fotografías! ¡Muy bonito! ¡Esa me gusta, Pájaro Bebé! ¡Me pregunto quién las tomó! ¡Oh, Pato! ¡Por supuesto! ¡Tú tomaste estas lindas fotos! Bueno, no quiero interrumpir. Veo que están muy ocupados. ¡Pato tiene más fotos que mostrar! ¡Me pregunto de qué son! ¡Ah, flores! ¡Qué sorpresa! ¡Uf! ¡Parece que Pato tiene más fotos de flores para que veas! ¡Muchas! ¡Muchas fotos de flores! ¡No más! ¡Mejor! ¡Trata de tomar fotos de otra cosa, Pato! ¿Algo que no sea tan, ah, florido? ¿Quién puede decir a qué o a quién puede tomarle fotos? ¡A sus amigos! ¡Poco, yo, Eli y Pato! ¡Eso es! ¡A sus amigos! ¡Buena idea! ¡Todo debe estar muy bien! ¡Oh, vaya! ¡Todos se ven muy serios! ¡¿Quién puede decir a nuestros amigos qué pueden hacer para que la foto se vea más alegre? ¡Sonreír! ¡Sonreír! ¡Así es! ¡Sonrían todos! ¡Rápido, Pato! ¡En la foto también! ¡Quietos! ¡Quietos todos! ¡Ah, en un segundo! ¡Oirán en clic! ¡Ups! No es la foto perfecta que tenías en mente, Pato ¡Vamos, vamos, Pato! ¡Cálmate! Sabemos que la foto no salió como querías ¡Tal vez puedas tratar de nuevo! ¡Eso es perfecto! ¡Oh, Eli me olvidó algo! ¡Perfumes! Seguramente querrás oler muy bien para la foto ¿Listos? ¡Oh, cielos! Calma, Pato Fue un accidente que el perfume hiciera estornudar a Eli ¿Lo intentarás de nuevo? ¡Qué bien, Pato! Parece que tus amigos se divirtieron un poco haciendo gestos a tus espaldas, Pato ¡Pato no está contento con ninguna de estas fotos! ¡Oh, Pato! ¡Esto está mejor! ¡No hay nadie por aquí que dañe las cosas! ¡Pato no está contento! ¡Pobre Pato! ¡No está contento! ¡Esta es una foto magnífica! ¿No? ¡Oh! ¡Otra! ¿No? ¡Guau! ¡Eso sería una gran fotografía! Quizás ustedes tres fueron demasiado lejos con las bromas. ¿Cómo pueden ayudar a Pato a ver que sus fotos sean muy buenas? ¡Una alfombra roja! ¡Tiene que haber un evento especial! ¿Por qué no dar un vistazo, Pato? ¡Una exhibición de fotos! ¡Oh! ¡Qué fotos tan hermosas! ¡Mírenlas todas! ¡Flores y amigos! ¡Guau! ¡Eso sí es sorprendente! ¡Sí, Pato! ¡Es una foto maravillosa! ¡Y tú la tomaste! ¿Pueden decirle a Pato si a sus amigos les gustan sus fotos? ¡Sí! ¡Es encantan las fotos! ¡Sí! ¡Les gustan mucho las fotos! ¡Hurra por Pato! ¡Hurra por más fotos! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Pato! ¡Recuerdas cuando... ¡Hola a todos! ¡Qué mira! ¡Oh, vaya! ¡Pocoyo tiene un proyector de cine! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! Oh, nos mostrarás una película. ¿De qué se trata? ¡Amigos! ¡Una película sobre tus amigos! ¡Maravilloso! ¡Me encantan las películas! ¡No puedo esperar! ¡Es tan emocionante! ¡Oh, vaya! ¡Miren eso! ¡Pocoyo! ¡Sí, eres tú, Pocoyo! ¡En la gran pantalla! ¡Te ves estupendo! ¡Oh, lo siento, Pocoyo! ¿Hay más? ¡Muy bien, muy bien! ¡Me quedaré callado! ¡Mírate, Pocoyo! ¿A dónde fue? ¡Sí, es súper, Pocoyo! ¡Es una danza, Pocoyo! ¡Me pregunto si solo Pocoyo aparece en las películas de Pocoyo! ¡No se preocupen por Pato y Eli! ¡Estoy seguro que están ahí también! ¡Ahí! ¡Como ven, eres tú, Pato! ¡Sí, Eli! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esas partes son... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy divertidas! ¡Ja, ja, ja! ¡Los dos se ven! ¡Bueno, se ven! ¡Para ser honestos, se ven un poco tontos! ¡Oh, Pocoyo! ¡Oh, vaya! ¡Miren eso! ¡Pato, te ves muy cómico! ¡Ja, ja, ja! ¡Mírate, Pato! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre Pato! ¡Pato, asustadizo! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es tan cómico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, vaya! ¿Pueden decirle a Pocoyo si a Pato y a Eli les gusta su película? ¡No! ¡No les gusta! Parece que no todos se divierten tanto como tú, Pocoyo. Eli, ¿tienes algunas cosas favoritas que quieres mostrar? ¡Ja, ja, ja! ¡Mírate, Eli! ¡Oh, ja, ja! ¡Encantado! ¡Oh, eres una bailarina tan maravillosa, Eli! ¡Tan graciosa, hermosa! ¡Oh, y una princesa del super monopatín también! ¡Oh, ju, ju, ju! ¡Wow! ¡Eso fue hermoso, Eli! Pero, ¿no tienes películas de tus amigos? ¡Veámoslas! ¡Esto será muy divertido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por favor, Pato! ¡Aplastado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡He aplastado otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, vaya! ¿Creen que a Pato le gusta la película de Telly? ¡No! No les gusta. Parece que a Pato le gustaría compartir algunos de sus recuerdos favoritos. ¡Fabuloso! ¡Oh, miren esto! ¡Oh, Pato se ve muy elegante! Un pato muy distinguido. ¡Pato, que luce muy a la moda! ¡Qué emplumado y moderno! ¡Pato sobre una patineta! ¡Pato haciendo origami! ¡Pato volando por los aires! ¡Pato construyendo con bloques! ¡Oh, vaya! No estoy muy seguro que los otros disfrutan esta película de Pato. ¡Es todo acerca de ti! ¡Oh, me temía esto! ¡Están peleando! ¡Oh, vaya! ¡Paren todos! ¡Paren! Me pregunto, ¿qué planean Pájaro Bebé y Oruga? ¡Oh, lo que necesitamos es una película que les guste a todos! ¡Pájaro Bebé, Oruga, veamos su película! ¡Aparecen jugando juntos! ¡Es la mejor película! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Sí! ¡Jugar juntos es mejor! ¡Hurra por los amigos! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡La Mezcladora Loca ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Una máquina! Y es una máquina de aspecto muy extraño y complicado. ¿Qué hace esta máquina, Pocoyo? ¿Una trompeta y un radio? ¡Mezcla! ¿Mezcla? ¡Oh! ¡Es una máquina mezcladora! ¿Qué es esto? ¡Y vaya! ¡Una trompeta que toca todo tipo de música! ¿Qué les parece eso? ¿Les gusta el nuevo juguete de Pocoyo? ¡Sí, nos gusta! ¡A mí también! ¡Y es una trompeta que cualquiera puede tocar! ¡Inténtalo, Oruga! ¡Sorprendente! ¿Cómo lo llamarás? ¿Un radio? ¿Una trompeta? Bueno, debo decir que es una máquina sorprendente. ¡Ah! ¡Hola, Heli! ¡Oh, ya veo! ¿Esperas una llamada telefónica? ¡Oh! ¡Y es una llamada importante! ¡Ah! ¡Pocoyo! ¿Qué hace? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pocoyo! ¡No estoy seguro que sea una buena idea! ¡Oh, vaya! ¡Ah! ¡Cielos! ¿Un tren? ¿Y rieles? ¡Oh, vaya! ¡Miren eso! ¡Un fonotren! ¡Cuidado! ¡Hay alguien en la carrilera! ¡Eli, creo que definitivamente perdiste tu llamada telefónica! ¡Rápido, Eli, responde! Pocoyo, creo que Eli no está contenta. ¡Ah! Pocoyo, ese es el hueso de Lula. ¿Y un resorte? ¡Oh, no, no, no! ¡No me digas que vas a... ¡Miren eso! ¡Un hueso rebotador! ¡Es maravilloso! Pero me temo que no para Lula. Pocoyo, tal vez es hora de terminar este juego. ¿Un sombrero? ¿Una torta? ¿Y algunas velas? ¡Otra vez! ¿Qué te parece? Pocoyo, ¿debe volver a la normalidad las cosas de sus amigos? ¡Sí! Pocoyo, quizás tus amigos se enfadaron porque tomaste sus cosas sin preguntar. Bueno, sigo creyendo que tu máquina es fabulosa y no soy el único, ¿sabes? Tengo una idea. ¿Por qué no invitas a tus amigos a una fiesta de la mezcladora loca? Una en la que no les quite sus cosas. ¿No? ¿Creen que Pocoyo debe dar una fiesta para sus amigos? ¡Sí! ¡Una fiesta! ¡Ja, ja, ja! ¡Con tortas voladoras! ¡Trenes que inflan globos! ¡Árboles parlantes enormes! ¡Y no olviden la máquina de hacer burbujas de helado! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Perdona, Pocoyo? ¡Qué fiesta! ¡Qué alivio! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Pocoyo Invisible ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Disfrutas tu libro de cuentos? ¿Qué es esto? ¡Vaya! ¡Es un juguete! ¡Con un enorme botón color naranja! ¿Vieron eso? ¡El árbol desapareció! ¡Ya regresó! ¡Sí! ¡Qué juego tan maravilloso! ¡Pocoyo se balancea en el columpio invisible! ¡Un auto invisible! ¡Eso sí es divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Qué divertido! ¡Azalto cielo! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Te divierte! ¡Muestra a Eli! ¡Excelente idea, Pocoyo! ¡Eli! ¡Pocoyo tiene algo sorprendente que mostrarte! ¡Oh! ¿Estás demasiado ocupada con tu té? ¡Muestra a Pato! ¡Pato! ¡Pato! ¡Mira! ¡Mira! ¡Pato! 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 ¡Mmm! ¡Pato! ¡Amigos! ¿Tienes una idea? ¡Oh! ¡Santo cielo! ¡Pocoyo! ¡Crees invisible! ¡Ese juguete también puede hacerte invisible! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Eli! ¡No fue tu muñeca! ¿Pueden decirle a Eli quién se comió su emparedado? ¡Pocoyo! ¡Pocoyo sé con el empareado! ¡Ah! ¡Eli no nos cree! ¡Eli! 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 ¡Eli ¡Pocoyo! ¡Pocoyo la mueve! Pato cree que Eli es la culpable. Pocoyo, no has causado suficiente problema. ¿Qué piensa ahora? Eli, no debes asustarte. De verdad. ¿Quién puede decirle a Pocoyo por qué Pato y Eli ya no tienen miedo? ¡Pueden verte! Eli, Pato, Pocoyo solo se divertía un poco con su juguete nuevo. Después de todo, trató de compartir con ustedes dos, pero estaban demasiado ocupados. ¿Qué dices, Eli? Tienes una idea. ¿Dices que es un juego nuevo? ¿Qué es? Oh, eso es extraño. Y también muy divertido. ¡Hurra por los juegos nuevos! ¡Y hurra por los amigos que se pueden ver! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Problema doble. Hola, Pocoyo. Hola. Déjame adivinar. ¿Vas a jugar a las atrapadas? ¡Pato, jugar! ¡Oh, no! ¡Oh, vamos, Pato! ¡Es divertido! ¡Oh! Parece que Pato, en verdad, no quiere jugar a las atrapadas. ¡Ah, bien! ¿Qué quieres hacer, Pato? ¡Oh, ya veo! ¡El sube y baja! Bueno, tal vez puedas jugar pelota con Pocoyo y después ir al sube y baja. ¡Oh, solo jugarás en el sube y baja! ¡Oh, hola, Heli! ¿Jugar? Parece que Pocoyo encontró a alguien con quien jugar después de todo. ¡Oh, no estés tan triste, Pato! Puedes ir y jugar con ellos. Ya sabes. ¿Solo vas a quedarte aquí y entristecerte? No parece tan divertido si estás solo. ¿Pueden decirle a Pato cuántas personas se necesitan para jugar en el sube y baja? ¡Dos! ¡Necesitas dos personas! Sí, es correcto. El asunto con los sube y baja es que necesitas un amigo para poder divertirte. ¿Cómo dices, Pato? ¿Quién es el amigo perfecto? ¿De verdad? ¿Quién? ¡Pero es solo una máquina! ¡Ya veo! ¡Ese botón la enciende! ¡Cielos! ¡Pato! ¡Esa máquina hizo otro tú! ¡Parece que encontraste el amigo perfecto, Pato! ¡Alguien como tú! ¡Oh, vaya! ¡Ustedes dos quieren jugar con lo mismo! ¡Otro Pato! ¿Qué jugarán ustedes dos? ¡Esto parece más... ...razonable! ¡Tienes razón! ¡Estos pardos no se hicieron tan buenos amigos después de todo! ¡Tal vez este sea perfecto! ¡Ajá! ¡Regar las flores! ¡Un pasatiempo favorito! ¡A ese pato le gusta regar tanto como a ti! ¡Una broma! ¡Ja, ja! ¡Maravilloso! ¡Oh! Creo que... ...ese pato... ...ha escuchado ese chiste antes, Pato. ¡Destrucción! ¿Ese pato? ¡Decuración de volante! Parece que... ...este pato... ...quiere ver tu otro canal favorito. ¡Otro pato! ¡Oh, vaya! ¡La copia de pato se ha copiado! ¡Pato! ¡Esta máquina te ayuda a conseguir lo que quieres! ¿Dices que esos otros patos son egoístas? ¡Sólo quieren jugar a su manera! ¡Oh, vaya! Quizás esta máquina no fue la mejor idea después de todo. ¡Pocoyo, Eli, pato, tiene un pequeño problema. ¿Quién puede decirle a Pocoyo y a Eli a dónde mirar para ver el problema? ¡Destras de ti! ¡Destras de ti! ¡Destras de ti! ¡Patos en todas partes! ¡Oh! ¡Están fuera de control! ¡Oh! ¿Qué hacen? ¡Piensa, piensa, 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 piensa! ¡Oh, oh, oh! ¿Tienes una idea? ¡Apresúrense! ¡Por favor, apresúrense! ¡Pronto, pronto! ¡La máquina, por supuesto! ¡Oh, claro! ¿Creen que Pocoyo debe oprimir el botón para apagar la máquina? ¡Sí! ¡Oprime el botón! ¡Pronto, pronto! ¡Oh! Bueno, qué alivio. ¿Qué? ¡Fantástico! ¡Hurra por los amigos! ¡Hurra por ser diferente al otro! ¿Qué es esto? ¡Oh, vaya! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Bloques musicales Hola, Pocoyo ¡Hola! ¡Oh! Bloques Buen día para construir arriba y arriba ¡Uy, hay más bloques! ¿Viste eso? Tal vez no es nada Bien, definitivamente vi algo esta vez ¿Alguien puede decirle a Pocoyo ¿Qué sucede cuando canturrea? ¡Los bloques se mueven! ¡Santo cielo! ¡Miren cómo se mueven esos bloques! Bueno, tengo que decir que esos no son bloques normales De verdad les gusta la música ¿No es así? Estos bloques son tan extraordinarios Que se pueden mover ¿No es así? Y cuando hay silencio, dejan de moverse ¡Oh, qué gran idea! Veamos qué sucede cuando tocamos diferentes clases de música Rock and roll ¡Ah, sí! Oh, música jazz Es mi favorita, Pocoyo Ah, música clásica ¡Qué sonido tan impresionante! Pocoyó B Eh, ah, Pato está bien. Pocoyo, necesitas ayudar a bajar a Pato. Está atascado encima de los bloques. ¡Papá, la música! ¡Pocoyo! ¿Estás seguro que deberías estar haciendo eso? ¿Recuerdas lo que sucede cuando la música se detiene, Pocoyo? ¿Alguien puede ayudar a Pocoyo? ¿Recuerdan qué sucede cuando la música se detiene? ¡Todos caen! ¡Todos caen! Sí, y si todos los bloques caen, Pato caerá con ellos. ¡Pocoyo, rápido! ¿Cómo puede subir allá para salvar a Pato? ¡Oh, claro! ¡El Bamush está aquí para salvar el día! ¡Oh, bueno! . ¿En fin? ¡Oh, bueno! ¡Ey no! ¡Bravo! ¡Buena atrapada, Pocuyo! ¡Bravo! Bueno, esa fue toda una aventura. La música sí que es maravillosa, ¿no crees? ¡Hurra por la música! ¡Y hurra por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Ah! ¡El espacio exterior! ¡Lleno de misterios! ¿Qué es eso? ¡Parece un meteorito! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Parece que tenemos un visitante! ¡Es un marciano malhumorado! ¡Y vienes en son de paz, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Pulpo Fury tiene razón! ¡Necesitamos ayuda! ¡Si! ¡No! ¡No! ¡Átif było! ¡oluble! ¡Muy bien! ¡Ahí vienen nuestros valientes amigos! ¡Súper Pocoyo! ¡Genial! ¡Vaya! ¡Cuántos trajes! ¡Guau! ¡Súper Pato Magneto! ¡Ah! ¡No te gusta! ¡Súper Green Pato! ¡Ah! ¡Ese tampoco te gusta, ¿no? ¡Súper Pato Vintage! ¡Tampoco te gusta! ¡Súper Wonder Pato! ¡Ah! ¡No! ¡Súper Profesor Pato! ¡Nada! ¡Tampoco! ¡Oh! ¡Súper Pato Shadow! ¡Guau! ¡Pato! ¡Este te queda fenomenal! ¡Muy bien! ¡Súper Pato Shadow! ¡Y aquí vienen Súper Eli y Súper Muñeca de Eli! ¿Qué es eso que se mueve ahí? ¡Son Super Mina y Super Roberto! ¡Genial! ¡Ya estamos todos! ¡Súper Pocayor! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Uy, ya, ya, ya! ¡Uy! ¡Ya, ya, ya! ¡Súper Pocayor! ¡Súper Pocayor! ¡Uy, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Uy, ya, ya! ¿Ah? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Súper Pocayor! ¡Ah, sí, claro! ¡Ah, tú eres Súper Pocayor, Pocayor! ¡Ah! 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 Tiene razón. También podría decir Súper Pato. ¡Súper Pocayor! ¡Ya, ya! ¡Ah! ¡Un momento, chicos! ¡No peleen! ¡Ya! ¡Súper Pocayor! ¡Ya! ¡Recuerden que somos un equipo! ¡Ah! ¡Paren, chicos! ¡Ah! 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 ¡Buenos mal, Lely! ¿Nos puedes ayudar a poner un poco de sentido común en esta discusión? ¡Ah! ¡Ah! ¡Súper Paquidermo Rosa! ¡Sí! ¡Chicos! ¡Paren! ¡Nina! ¿Puedes ayudarme? ¡Hay que parar esta absurda pelea! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ah! ¡Chicos! Pulpo Fury tiene razón. Tenemos que dejar de discutir. Muy bien, la super nave Pulpo Fury preparándolas con puertas Esa no era la salida Allí van ¡Súper Pocoyo! Chicos, no discutan Recuerden que somos la liga de los súper amigos Ah, por cierto, ¿quién está pilotando la nave? ¿Súper Muñeca? Pero, ¡no! Muy bien, listos para... ¿Eli? ¿Eli? Ahora sí, listos para luchar ¡Monstruo malo! ¡Adiós, Eli! ¡Adiós! 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 Vaya, es un robot realmente enorme ¡Súper Pocoyo! ¡Oh! 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 ¡Dar a ti con tu pizzi a picar! ¡Supra a mila! ¡Antey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! 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 ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Me temo que el robot malvado se está saliendo con la suya! ¡Qué extraño agujero! ¡Pato, pato, pato! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ah! 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 ¡Oh no! ¡El agujero es demasiado pequeño! ¡Ah! 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 ¡Robot bueno! ¡Lo siento! ¡Muy bien! ¡Lo logramos! ¡Ahora hay que reparar todo el desastre ocasionado! ¡Ay, papá! ¡Eso es! ¡Genial! ¡Adiós, pequeño Angry Alien! ¡Lo hemos logrado! ¡Han sido muy valientes! ¡Fueron un super equipo! ¡Digo, digo, son un verdadero... ¡Son unos verdaderos héroes! ¡Son, no! ¡Son unos super amigos! ¡Ah, ya lo tengo! ¡Son la liga de los super amigos extraordinarios! ¡Extraordinarios! ¡Ring, ring! ¡Oh! ¡Allí está Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Aquí, Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Bien, Pocoyo! ¿Qué crees que te gustaría hacer hoy? ¡Oh, mira eso! ¿Sabes qué es eso, Pocoyo? ¿Alguien le puede decir a Pocoyo qué es eso? ¡Es un teléfono! ¡Teléfono! ¡Teléfono! Así que, Pocoyo, supongo que tratas de descubrir lo que hace. Bien, ese objeto curioso se llama teléfono. Y algunas veces hace un ruido. Suena... ¡Ja, ja! ¡Sí, exactamente! Así es como suena. ¡Ring, ring! Y cuando hace ring, ring, significa... ¡Oh, Pocoyo tiene una idea! ¿A dónde vas, Pocoyo? ¿Qué haces ahora, Pocoyo? ¡Oh, ya veo, Pocoyo! ¿Creíste que al teléfono le puede gustar otro ring, ring? ¡Qué idea tan divertida! Pero temo que un teléfono no sea exactamente para comunicarse con otras cosas que hagan ring. ¡Oh, vaya! Creo que Pocoyo está molesto. ¡No te rindas todavía, Pocoyo! ¿A quién puedes pedir ayuda? ¡Pato! Allí está Pato ahora. Y parece que está a punto de comer su merienda. Creo que Pocoyo quiere mostrarle algo a Pato. ¡Pato! ¡Teléfono! Creo que pato tiene hambre y es muy difícil para un pato hambriento ser paciente. ¿Ves que hace ruin y parece estar hablando? Bueno, ¿por qué no tratas de escuchar lo que dice? ¿Yo? Sí, tú. ¿Por qué no? Ahora, Pocoyo, ¿sabes qué decir al teléfono después que suena ruin? Dices, ¡hola! 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 ¡Exactamente! ¡Bien hecho! Para eso es un teléfono. Puedes hablar con amigos, aun si están muy lejos. Pero me pregunto, ¿quién puede estar llamando? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo quién es? ¡Es Eli! ¿Eli? ¡Lo has descifrado! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Eli da una fiesta! Por eso llamaba. ¿Verdad que el teléfono es una gran forma de comunicarse con amigos? ¡Oh! ¡Allí están todos! Bueno, parece que están disfrutando de un momento estupendo. Gracias a Eli. Y al teléfono, por supuesto. ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto!